Dice, Hacienda desconoce si el piso del hermano de Sánchez en la Rusia de Putin le ha generado ingresos. Señor... Nos reímos por no llorar. No, que será lo único que desconoce Hacienda. Será lo único. Porque Hacienda lo sabe todo de todo el mundo. Y lo que no sabe se lo inventa. Le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene 2 millones de euros en su cuenta privada y no lo justifica ante Hacienda, ¿qué es lo que pasa? Pues que me meten manos, me investigan, me levantan la alfombra y se llevan la mitad por la cara. O sea, pero así de un día para otro. Pero Jesús Ángel, ¿qué dice la noticia? Que no sabe si ese piso tiene ingresos. Sí. Claro, que no hay un régimen de transparencia entre la República Rusa y España. Y entonces, como no le interesa porque es el hermano de Pedro Sánchez, pues nadie sabe qué pasa. Y porque no le interesa saber. Pero no, pero vamos a ver. Hay un modelo que es el 720. Pero que no lo declara. Pero si este señor declara en Portugal... No, no, perdón. No, 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 que no es un tema de... Vamos a ver. Hay un 720 que dice que si tienes bienes en el extranjero por más de 50.000 euros, que yo creo que el piso... Tienes que retratarlo. Tienes que decirlo. Claro. Ese es el 720. Si no lo hace, está cometiendo un delito. Claro. Segundo, si ese piso tiene rentas, que no lo sé, a lo mejor tiene allí a alguien alquilado, que no lo sé, o es una casa puta, no lo sé lo que es. O una actividad económica, lo que sea. Pues eso tendrá que ponerlo el señor este en la declaración de la renta suya. O sea, si no lo pone, es porque se supone que no hay ingresos. O si los hay... Pero es investigable, don Juan Carlos. Sí, hombre, sí. Todo es investigable. No, quiero decir... Pero vamos, que hay que ir a... Salvo, salvo que tu hermano sea el presidente del gobierno. Bueno, con más razón no debería hacer eso, si es su hermano el presidente del gobierno. Porque hay que ser ejemplar, sobre todo. Entonces es mejor que se quite de hermano, que lo deje. Pero si lo ha intentado, si se ha borrado hasta el nombre del padre, se ha puesto a Zagra, se ha quitado el nombre de su padre. Para camuflarse, social y políticamente hablando. Pues habrá mala relación ahí entre esa gente. Que no, que no, que si el padre le está dando donaciones por las cuales se ahorran 40.000 pavos gracias a las leyes de Esperanza Aguirre, Ayuso y compañía. Para eso sí sirve el modelo de Ayuso. Para eso sí. Pero porque se lo ha dado en Madrid, las donaciones. Claro, el papá le ha dado 240.000 pavos, con Rígame, al niño. Que después se lo ha gastado en Elbas. Y entonces, como está bonificado el impuesto de donaciones... Bien bonificado está. No, me parece fantástico, no lo critico, ellos sí. Ellos sí, Marisú Montero, hasta Cristóbal Montoro le parece mal. ¿Será que le sobra? ¿Acordáis de la cucaracha hienense diciendo, será que le sobra? Y usted, aquí no nos sobra nada. Es que pagamos muchísimos impuestos en toda España. Ese dinero ya estaba grabado antes. No, entonces ha pagado 600 euros, le ha donado 240.000 y se ha ahorrado 40.000 euros. Gracias a las leyes de la derecha, la derechona española en la Comunidad de Madrid. La ultraderecha. Gracias. 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 Gracias.